Música Este rato estamos manejándonos con un grupo de 60 chicos Ellos están ya participando en el campeonato Si, ciertamente se ha logrado hace dos meses atrás se logró un clasificatorio para Manta pues ahora aquí jugamos un clasificatorio igual del primer campeón de fútbol sala pues los muchachos quedando campeones y tienen el cupo para participar en Cotopaxi, en Pujilí, representando a Chimborazo ¿El equipo actualmente de qué edades no más están? Tenemos niños de 5 hasta 12 años y de ahí si se van distribuyendo las diferentes categorías ¿El equipo que se va a la tacumba de qué edades? Es categoría 2007 los chicos se puede decir que han venido desarrollando un buen papel quedaron campeones también en el Mundialito que es organizado por Diario de la Prensa que es conocido aquí en Chimborazo pues y la misma categoría es la que va a representar en el fútbol sala allá en Cotopaxi, en Pujilí ¿Qué categoría? Gracias y así también esperando que puedo decir y agradecerle nuevamente a la vice-prefecta por habernos abierto las puertas acá y de igual manera al abogado, al doctor Mariano Cricama por estar apoyando a la niñez y al deporte de Chimborazo